La verdad que sí, hicimos un partido creo que inteligente Por ahí bueno, lo venía viendo que por ahí estaba siempre jugando un poco adelantado Por cómo juegan ellos Y bueno, probé y por suerte salió Y con eso nos dejabamos un poco ¿Lo viste de reojo a Kase en el momento de gol? ¿O ya lo habías estudiado de que se adelantaba? Lo venía viendo ya en el partido por cómo juegan ellos Ellos son de salir jugando mucho Juegas más como un central porque salen jugando mucho con los pies Y por ahí yo veía que tenía esa de estar siempre un poquito adelantado Así que bueno, por suerte probé y salió ¿Uno de tus mejores goles? Por ahora sí, esperemos hacer más ¿Tu mejor gol? Por el momento sí, podríamos decir que sí Definitivamente, hemos tenido esta fecha muy buenos goles Y como lo describías, muy bien, ¿no? El partido inteligente porque Melgar tuvo mucho mayor posesión Sí, nosotros sabíamos que ellos son un equipo que juegan muy bien Que juegan muy bien con la pelota Y bueno, como te decía, creo que hicimos un partido inteligente Lo salimos a buscar, muy trabado, que lo trabajamos bien Era lo que esperábamos y bueno, hicimos bien las cosas Y creo que nos merecíamos terminar así un partido Porque uno podía pensar antes del partido, Melgar está con ritmo, está jugando Ustedes hace bastantes días que no jugaban Y bueno, han mantenido el ritmo muy bueno en los entrenamientos para plasmarlo hoy Sí, la verdad que sí, sabíamos que teníamos varios días para entrenar Para corregir los errores que por ahí veníamos teniendo Veníamos de tener una buena semana tanto en los entrenamientos El grupo estaba muy bien, así que bueno Lo pudimos plasmar en la cancha y bueno, por suerte ganamos Cantolao, el próximo rival, ¿qué piensas? No, es un equipo duro como lo son todos Así que descansaremos ahora un poco la cabeza Y ya nos pondremos a trabajar para salir a buscar y ganarlo Ahora arrancamos Gaspar, muy amable, gracias Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego